Algo diferente para algunos de mente Venemos potente con la flota más rebelde Si no nos conoce, venos conociendo Del lado mexicano esta rima componiendo Llega lo que alguna vez tuvo que llegar Soy desmadroso cuando yo voy a rapear Soy como ese tren que pasa por las vías Me la vivo loco festejando cada día Matando la envidia de algunos policía Y de un flaco puto junto con el gorila La música sale cuando prendo mi cerebro Es que muchas veces lo salgo del cielo Ando bien arriba como los papalotes Música o dis para todos los locotes Soy original en mi vida que me cargo Pura raza en las calles con los vagos Mi apodo te lo sabe, yo soy de chinola Oye soy sureño escuchando la tambora Para mi banda, y no importa el barrio Si eres mexicano sabes de lo que hablo Me la llevo siempre para mi alpacán Aventando letras que tu vas a cantar Oiga primo, diga lo que va a pasar Ey, diga lo que va a pasar Andamos de aquí para allá A veces subo, a veces bajo La represento, yo la levanto Pues no hay pedo, somos dos patos Que vas a escuchar Andamos de aquí para allá A veces subo, a veces bajo La represento, yo la levanto Pues no hay pedo, somos dos patos Que vas a mirar Eso suena bien Yo voy a la wey, el que tranza Representing the house En mi casa pa' la raza Un par de vatos What is the S.P.M.? Pone little flaco Ella aguanta Eso está que arde Vámonos recio Puro pa' delante Compadre Caballando como zapata Prefiero morir de pie Que vivir a gata Sin palabras Yo no me rajo a nada Como sea la toro Locos pero locos Pero bien firmes Andamos en la zona Andamos en el barrio Puro 95 Puro en el P.M. Bien crazy man Subfinaloa 13 Esto se escucha Desde México Hasta Los Ángeles L.A.L. Andamos de aquí para allá A veces subo, a veces bajo La represento, yo la levanto Pues no hay pedo, somos dos patos Que vas a escuchar Andamos de aquí para allá A veces subo, a veces bajo La represento, yo la levanto Pues no hay pedo, somos dos patos que vas a mirar, andamos de aquí para allá, a veces subo, a veces bajo, la represento, yo la levanto, pues no hay pedo, somos dos patos, que vas a escuchar. Gracias por ver el video.